La comprensión del concepto interculturalidad es confusa. Es evidente que tanto autoridades, docentes y alumnos tienen ideas no muy claras respecto al tema. Este concepto se refiere a la convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza, un compromiso con el presente y con el futuro, por lo que es indispensable de construir conceptos como cultura, identidad y etnicidad. En el Ecuador, entre los años 30 y los 60 del siglo XX, las luchas estaban centradas en las injusticias de las cuales los indígenas eran objeto. El primer levantamiento indígena nacional de 1990 significó el inicio de su participación. En la década de los 90, algunos países latinoamericanos han introducido el concepto de interculturalidad dentro de sus ordenamientos educativos. En el caso de Ecuador, específicamente desde la Constitución del año 2008, se vuelve un elemento fundamental para la construcción del Estado Plurinacional y requiere una transformación profunda de los valores de la sociedad y del Estado-Gobierno. El principio de la interculturalidad respeta la diversidad de las nacionalidades y pueblos, del pueblo afroecuatoriano e hispanoecuatoriano y demás sectores sociales, pero a su vez demanda la unidad de estos en el campo económico, social, cultural y político. Pero solo es posible en la perspectiva en que se construyan mejores condiciones para la justicia social. Mientras la pobreza siga afectando a los excluidos, no se puede decir que haya avances en esta construcción. La educación juega un rol fundamental en la consecución del cambio. Según Freire, la educación debe ser un proceso transformador, reflexivo, crítico y autocrítico, capaz de plantearse la construcción de sociedades radicalmente más justas. El maestro en cualquiera de los sistemas educativos se convierte en un transmisor de conocimientos, pero sobre todo de valores y cultura. De ahí la necesidad de promover la investigación desde los centros educativos para revalorizar las formas de ser y conocer el interior de pueblos y nacionalidades. Por lo tanto, es una necesidad imperiosa la capacitación de maestros y maestras en los temas de interculturalidad, lenguas indígenas y afianzamientos de capacidades pedagógicas que permitan la puesta en práctica en lo cotidiano de los centros educativos.